Si alguna vez te has preguntado ¿Qué será de mí si alguna vez has pensado en no querer seguir? Yo te digo, no pienses así Espera en el Señor y Él hará por ti Él cambiará tu vida, tus pesares se acabarán Esfuérzate y sé valiente Al final lo conseguirás El gozo que nunca se acaba Solo en Dios lo puedes alcanzar Yo te digo No pienses así Espera en el Señor y Él hará por ti Él cambiará tu vida, tus pesares se acabarán Esfuérzate y sé valiente Al final lo conseguirás El gozo que nunca se acaba Solo en Dios lo puedes alcanzar El gozo que nunca se acaba Solo en Dios lo puedes alcanzar El gozo que nunca se acaba Solo en Dios lo puedes alcanzar El gozo que nunca se acaba El gozo que nunca se acaba